La Craf de la Existencia Me atacan primero, luego me piden clemencia Yo soy la palabra que les silencia Me crió unas inergias y la energía para aguantar las tonterías no precisas Así que mejor quitar, que nos corre prisa Hacer del Mike tenizas, juntarle el Mike Amsis junto a sus sonrisas Cuanto más calles más tendrás para contarles Soy honesto en esto aunque me guarde los detalles Decaen décadas de épocas, tú estás en alguna de ellas Mala suerte por cruzarte con nuestras letras Tienes muestras, las vemos con muescas Ahora ya sabes de qué viene esa jaqueca en tu cabeza Y esas muecas al ver que pillo el micro con poder y destreza Y por poder componer tan solo basta con tener un boli y un papel Estás equivocado tras cada dos trozos En el papel grabado hay un cacho tachado Queda claro el resultado resaltado Escribimos líneas sin calcado Agresivo con el ambiente caldeado Crecio en el 035 con peña del 90 haciendo hip hop Esto no es una escena que se inventa Tan solo el ritmo puedes tentar La cabeza a sentar y a sentir al escuchar Porque puesta en práctica la lógica aquí no es hipócrita Yo como un necio doy lecciones de rap y cada día más aprendo Por mi parte me desprecio, viendo el resto me permito el privilegio La sensatez te queda lejos, coheces otra vez Indescriptible para la estupidez como un arpegio Un buen profesor de colegio incomprendido por tipos perdidos en la inmadurez Suelto rugidos, crujidos, escuchan en el parquet Me aconsejan que no flojé y que mi espalda franqué Que estoy perdido y en un buen lío me he metido por mis posiciones Jamás rebusqué un sentido bien visto a mis pasiones Bien visto, luz con par de conjuntos Me junto con chicos bien vistos Dio petas con Winston y vivo la vida por instintos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!